El premier Alberto Otarola le declara la guerra a los delincuentes extranjeros y amenaza con expulsarlos. Como se recuerda, este lunes se aprobaron dos decretos legislativos de urgencia. El primero de ellos modifica el código penal y permitirá la deportación de extranjeros que cometan delitos graves como homicidio, violación sexual, sicariato y secuestro. Esta medida busca endurecer la normativa y facilitar el trabajo de la policía y los fiscales. Pero, ¿quién asumiría los gastos de traslado? Trasladarlo al migrante a su país, digamos, de origen. Y eso tiene que ser el Estado el que suma estos viáticos, los pasajes, hasta que se le entregue al migrante, digamos, el puya. Pero todo indica que esta decisión no solo depende del Perú. Así lo explicó el exministro del Interior, Eduardo Pérez Rocha. Es un proyecto de ley que está presentando el Ejecutivo, el que tiene que postear estos pasajes aéreos es el Estado peruano. Salvo el caso, existe una coordinación ya de país a país. Pero como sabemos, Maduro, ya en el tiempo de Pedro Castillo, hubo también toda una publicidad para llevar 41 migrantes a su país. Pero sin embargo, estando la prensa en el grupo de la número 8, cuando se comunicaron en Venezuela, dijo, señor, yo no le doy permiso para que ingrese el avión con los migrantes de Venezuela. La misma interrogante es compartida por el parlamentario Roberto Quiabra. Los abogados especialistas señalan de que para expulsar a una persona, primero tienen que cumplir su condena. O sea, están señalando algo que no es lógico. Segundo, no hablemos de expulsión cuando no se sabe si el otro país lo va a aceptar. ¿Por qué no se expulsa a los migrantes, por ejemplo, ilegales venezolanos? Porque Maduro no lo quiere recibir. ¿Dónde lo vas a colocar? ¿En qué frontera? Entonces hay cosas que estamos engañando y no sirve engañar porque la realidad te desmiente. Eso de la expulsión inmediata, la expulsión en fragancia, no va a jugar. Hablando de expulsiones, es importante señalar que los venezolanos que están de ilegales solo tienen hasta el 10 de noviembre para solicitar el carné de permiso temporal de permanencia. ¡Gracias! ¡Gracias!